En más información, como le comentaba, bueno, pues el viernes se llevó a cabo el primer informe de gobierno del alcalde municipal, el ingeniero Alfonso Sánchez Garza. Entre todos los temas que se estuvieron tocando, él nos menciona algunos. Vea usted. Este 9 de diciembre, el alcalde municipal, Alfonso Sánchez Garza, rindió su primer informe de gobierno, en donde se resaltó el trabajo realizado desde el inicio de su administración, en la cual se abocó a reactivar los servicios públicos, equipando el departamento de limpieza pública para normalizar la recolección de basura en las colonias de la ciudad. Otra de las áreas que esta administración recuperó fueron los espacios públicos con más de 11 millones de metros cuadrados, logrando entre sociedad y gobierno un cambio estructural. Muy importantes para el municipio, se aprobaron muy buenas inversiones en el presupuesto de egreso, gracias a las gestiones del ingeniero Egidio Torrecantú, y eso habla de que el próximo año, el 2012, será un excelente año para nosotros. Bueno, pues hay diferentes proyectos importantes, se terminará el puente ferroviario, una inversión de 800 millones de pesos, se dará inicio a una obra de agua y saneamiento de más de 500 millones de pesos para el próximo año, tendremos una inversión de 330 millones de pesos para el puerto, entonces vienen cosas importantes para nosotros. Gracias, alcalde. Para finalizar su informe, el alcalde municipal, Alfonso Sánchez Garza, mencionó que para este 2012, ya se tiene una inversión mayor a los 500 millones de pesos, para iniciar la construcción de una nueva planta tratadora de aguas residuales. Asimismo, mencionó que la ciudad de Matamoros ya cuenta con tres kioscos digitales para acceder a internet de manera gratuita, y se comprometió a entregar más en el 2012, mencionando que ahora no es la comunidad la que acude al gobierno, es el gobierno el que se suma a los proyectos de la comunidad. Informo para 10 Noticias, América Rodríguez. En más información le comento, como sabemos, pues en Tamaulipas se ha visto un gran avance o mejoramiento en cuestiones de salud, esto para todos los tamaulipecos, y aún se esperan inversiones y trabajos en cuestión de salud, así lo da a conocer el secretario de salud en Tamaulipas, Norberto Treviño García. A usted. Disminución de casi el 60% de la muerte materna. El año pasado fueron 26 tamaulipecos que desgraciadamente murieron al dar a luz, este año tenemos hasta este momento 11. Eso ha significado un trabajo arduo, fuerte, y es un avance muy importante. Lo segundo es que hemos mantenido en control enfermedades transmisibles importantes. El tercero, cero casos de cólera. Y el cuarto, una disminución muy importante en los casos de dengue, de un 83% menos casos que el año pasado. Esos son los logros en salud muy importantes. Una mejor atención a las adolescentes embarazadas, una mejor atención a las personas con sobrepeso y obesidad, que es un problema serio, y el fortalecimiento de nuestro centro de salud en el 2012.